Quería llevar a Mordelon Bacán, la mochita de Mordelon Me gusta también El Turbius El Turbius, el Turbina Viernes de locura Viernes de locura Hoy empezó el toque Dominio de lista Dominio de lista Deja ver la feed A ver, la gente que le da gracia Dante Killer Nega Sonic ¿Si? Dice Nega Sonic Teenage Warhead Cariñosa Amoroso Oh hermano, me quedo que de lugar Ya voy al toque Cualita Cualita Calla No ¿Qué pasa? Dice que yo también quiero jugar Dice Si Pero igual te quiero por eso Elisa Tomberry Sí Hablo con los animales ¡Aquí vale! ¡Aquí vale culiao! ¡No me dejaste loco! No me dejaste hablando solo Lalita y yo no hablo con locos Adiós ¡Loco, loco, loco, loco! Me empieza a decir Y yo también Ooooooooh Buena ¿Sei skin que no he visto últimamente? Eeeh, ¿dónde está, guau? No le parece que va a pasar a ti, pero... Yo agarré recién uno del muerto que matamos ahí, cuando el IMA reventó con su rudder de duma Voy a buscar al bot que está acá abajo ¿Esto es hielo, oye? Pero voy a estar más lleno, guau ¿Quién sabe cuánto tuvo que vivir esta gente inocente bajo el dominio de Misterio? No, pero se debe aguantar el discito No me quiera ver No te equivocas El fuego que hay en tu interior es especial Solo debes tener fe No parece la gran cosa, George Créeme Lo es todo ¿Puedo decir que está ahí acá? No, ya es justo que pasé al lado tuyo Oh, no te digo No, ya es justo Que vaga en el que esto está re lindo O no sé si llévales o no ¿Qué cosa? No, no... No sé si llevar escudo O sea, escudo de eso del círculo O llevar... El SIGPAC Yo recomiendo el SIGPAC Porque el SIGPAC te sube vida también aparte de escudo No, no, pero el escudo es el... El escudo de burbuja ¿Puedo saltar? El escudo de burbuja es situacional Ah, lo que te explicaba Isma del Monster Hunter ¿Cachai? Que tú eres un cachai que puedes Matar monstruos, cachai Y los descuartes Y te caes con las piezas, ¿cierto? Sí Pero también los puedes cazar Y cuando los cazáis te dan el doble de piezas ¿Cachai? Y hay algunas armas que son especiales para eso Como el arco Aunque el arco no tanto Los dos rifles Porque pueden tener Diferentes tipos de balas De hielo, de fuego Y entre otras hay balas de estado Para paralizar y para dormir Y con eso los cazáis Y te dan más ítems Yo iba a matar al primer mono ese Que te hacen matar así como grande O sea, que ni siquiera es tan grande A la carta acá, Juancho A la carta Juancho A la carta Juancho Amarillo Y... Puta... No estaba tan difícil, sí Igual me gustó más o menos ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no saliste abajo? ¿Por qué no saliste abajo? ¡Ay! Puto, me hiciste daño ¡Súbete, po! Acá estaba haciendo algo Mira, mira No me ignoraste No me ignoraste Puto Uy Buena Uy Me gusta más este vamos a ver lo que está cayendo naranja las obras, puras obras sacaron el medallón de mafraud yo quería ir para allá vamos a matarlos vamos a tener que mirar con ellos por qué no antes igual en la partida anterior tenía medallones no andaban tan tráquer ahí está lo veo no voy a ir solo ¿está en el tren o fuera del tren? no, están ni siquiera cerca ¿están en el tren? no, están allá en rojo de mi lado se veía el tren no, no están en rojo están ahí en rojo, ahí los veo ¿están sacando el... están matando a los botos? ¿qué onda? sí los vuelo por encima, ahí los veo le pego uno ¡pum! le hice 90 le voy el verde está listo abatido el verde ¡buena! ¿está en verde? ¡buena! ¿está en verde? ¿está en verde? ¡buena! ¡buena! ¿está en verde? ¡buena! ¡buena! es buena onda mi bot, ¿no? sí se demoró un poco, es medio huevonado pero... tiene buenas intenciones se parece un poco a mí y el jet... ¡oh! el jet tiene daño es un poco mejor falta uno, ¿sí? sí deben estar puteando a ese que está solo, ¿sí? ¿por qué no lo falta solo, güey? ¡bu, tex! ¡es un malo, jura! ¡cara! ¿dónde está el jet? ahí está ya en... ¿está disparando? está disparando no, fue yo, fue yo, fue yo yo Es que vi tu bot con esta hueá de infrarrojo y no me salía la cosita de arriba Tiré UAB, no pasó nada Está la bóveda Ah, y el medallón de misterio está acá ¿Y el demo, Fruz? ¿Lo tenían o no? Sí, yo lo tengo Sí, vamos la bóveda que está acá Está la flodita todavía No, 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 no Garra de chugri ¿Algo bueno? No Esta me traí todo Y la pelota Me levanté el lámigo No voy Tiene la solema No, 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 no Ya, los del Medallón sacaron el UAB de la torre ¿Cuál torre? La que está acá, ahí hay un equipo de Medallón Ellos deben ser más o menos difíciles O sea, están trayhardeando si están sacando eso Estamos cerca Me voy a bajar, gente, acá Ahí abajo, bien lo vi Boteo uno Están cerca, no sé si vienen ¿Vamos a la isla o no? Ya No viene, no hay algún jetpack, algo Vienen los del medallón Están cerca ¿Qué? Se me corta la luz ¿Pero cómo? ¿Qué? Era un Roberto Uy, hijo Dice, ¿dónde está el soltula? Muerto, el cariñoso, muerto Mira, el cariñoso, muerto El que salió en la cita Aquí tienes tu cariñito Uy, me pegaron acá Voy ¿Está contigo? No, abajo Está marcado abajo Tengo uno más ¿Tú queréis jetpack o no? Sí, yo lo tengo ¿Tenís? Sí Ya, bueno A ver Marcado el último Acá está Este no, ahora sí Ese es Muerto Dice el bug Buena El otro Buen muerto Acá está el otro Acá conmigo, acá arriba De donde veníamos Muertos Contigo, voy Voy igual ¿Dónde me marca? Allá, rojo Quiero ir Otro más Falta uno Espero que lo abrazo El zombie Sí Acá es para curarse, ¿no? Sí Están Cuatro equipos Qué bueno Igual tenemos todos los bots Sí 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 Uh, acá hay alguien Está ahí reviviendo ¿Dónde es marca? Eh, no sé Me salía como por allá O por allá ¿Dónde hay alguna? ¿Puede haber para revivir por ahí? Sí 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 Estoy yendo De hecho Es lo más probable Del equipo del cariñoso Los veo ¿Los veí? ¿Cómo es el cambio? El jet pelea con alguien acá Pero no veo con quién Ahí está Muerta Muerta 10 horas ¿Lo viste? No Cargo arma Cargo arma Cuchedo Por acá ¿Lo viste? No O sea Tiene el agua Tiene jetpack igual Tiene jetpack igual Primera partida que no tengo movilidad, bueno, estamos haciendo cagar igual ¿Qué pasa un jetpack? ¿Qué pasa un jetpack? Están reviviendo Sí, está Caledonia ¿Lo dijiste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo viste? No ¿Qué pasa? ¿Está? No lo veo Acá conmigo Buenas Es hora de bailar Quedan dos nomás sueltos Acá hay gente Si, son los últimos Hácelo y ganamos la partida A bailar Trece guías Con corona las tres Alguien deténgannos Tranqui En esta partida Dijiste lo mismo a esta Así que Bueno pero el cariñoso lo intentó El amoroso cariñoso lo intentó Era el negro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!